Estamos justamente ubicados en el barrio San Martín, en las puertas del merendero Yo Si Te Creo, sobre Los Cerezos y El Nevado. A este lugar pueden llegar las personas para ayudar. ¿Por qué? Porque lo están necesitando. Mirá, acompáñanos. Vamos a entrar con nuestro camarógrafo Gerardo Tejeda para que ustedes puedan observar de qué manera se trabaja todas las mañanas y la asistencia que están brindando. Sí, están ayudando a los más pequeños, pero también los más pequeños llegan con su familia y por allí las personas de nuestra edad, las personas grandes, están necesitando también camperas, están necesitando ropa, alimentos no pereceros para llevarse a su casa porque además de darle la merienda todas las mañanas en este lugar, se les da también este tipo de asistencia. Vamos a hablar con Paola que, mirá, la justamente tomamos en este momento amasando. Es así, trabajando todas las mañanas como cada mañana, Paola. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Las familias, sí, se trabaja cuando se tiene que brindarles a las familias. Es muy difícil decirles que no hay nada, como viene sucediendo. Y sobre todo también es muy difícil decirle a las familias que no podemos asistirlas. Estos fríos, ¿no? Se ha incrementado la cantidad de gente que quieren. No solo que se ha incrementado, sino que se siente más la necesidad de falta de alimento, de falta de abrigo, ver a niños que van con ojota y media o con alguna zapatilla en mal estado y sin medias, sabiendo el frío que hay. Hay muchísima gente en situación de calle a la cual también se asiste por la zona. Hay muchas, muchas personas en situación de calle. Ustedes todas las mañanas le dan el desayuno concretamente. ¿Qué están necesitando, Paola? Estamos necesitando alimento no perecedero y perecedero todo para panificación. Y también todo tipo de alimento porque se les arma una bolsita y se les entrega. Y sobre todo también en este momento necesitamos shopa y calzado de abrigo, frazadas, también pañales, todo aquello que, bueno, capaz que el mendocino tenga y pueda brindarle a alguien más que sí lo necesita. ¿A cuántos niños se le están dando de comer o a cuántas familias por día? Mira, familias específicamente, más de 50 familias, que son alrededor de 200, más de 200 personas, adultos mayores, personas con discapacidad. ¿Qué personas que te comentan? ¿Se han quedado sin trabajo? ¿En qué situación están? No están llegando con su sueldo, que casi ninguno tiene sueldo, todo es el día a día. Sí, y tenemos las familias, que son familias con discapacidad, que juntan cartones. Y vos, con la venta de una persona que camina mal, que no puede hacer mucha fuerza, no es mucho lo que puede llevar día a día. Tenemos gente cocinando con fuego porque no les conseguimos un envase de garrafa. ¿Qué te lleva a ayudar? Porque siempre me planteo esto cuando llego a estos lugares y veo que trabajan con tanto corazón, ¿no? Pero, ¿qué te lleva justamente a ayudar, Paola, a vos y a todos los voluntarios de Yo, si te crees? Que nos duele, que nos duele y nos duele mucho la necesidad del otro, el dolor del otro. Es muy fuerte ver a un papá que viene y te dice, por favor, ayúdenos. Es muy, muy fuerte. Y si no que mamás te digan, mire mamá, justo estoy haciendo una changuita, no puedo ir porque usted sabe, y vos tenés justo el día porque para nosotros, para sostener el Yo sí te creo, tenemos cada uno nuestro trabajo para poder costear. Bueno, nosotros no pertenecemos a ninguna organización, no recibimos ningún tipo de subsidio, ni de plan, nada, ninguno, ninguno. Tenemos los corazones que quieren ayudar. Son voluntarios y, aparte de voluntarios, ponemos nuestro sueldo. Primero agradecerte y preguntarte, Paola, ¿dónde se deben comunicar y cómo deben hacer para ayudar? Bueno, si bien viniendo al merendero Yo sí te creo, y bueno, y conociendo, el barrio San Martín, Manzana M, casa 14, o al teléfono 261-6714-277, y si no también, mediante Mercado Pago, alias Yo sí te creo.mp, porque hay otro Yo sí te creo con otra lucha en Buenos Aires. Bueno, muchas gracias y gracias por ayudar cada mañana a todos los niños que tanto lo necesitan, Pago. Y nos vamos a quedar con este trabajo, me voy a cruzar dos segundos frente a cámara, porque está trabajando en este momento, ¿no? ¿Cuántas tortitas haces? Un montón, ¿no? Sí, sí, ahora recién se empieza, así que... Mirá esa pinta de las tortitas, Tano. De esta manera se ayuda, con el corazón. Cuando uno quiere, puede, es lo que nos decía apenas llegamos Paola, ¿sí? Ellos con lo poco que tienen intentan ayudar y necesitan de la ayuda de todos los mendocinos. Bueno, Pablo, la verdad que es una enorme tarea la que realizan en tantos merenderos. En este caso es el merendero Yo sí te creo, y la colaboración de cada uno de ustedes que nos mira es fundamental para que puedan sostenerse y brindar contención en momentos tan complejos como estos. Siempre remarco lo que cuenta Julián Cháver, y le pasa lo mismo que a vos, que te la pasás haciendo este tipo de notas. Entonces, lo que generan y lo que contienen este tipo de lugar, ¿qué sería de la situación de todos estos niños y de los gobiernos si no existieran todos estos puntos de contención? ¿Cuántas otras dificultades tendrían que en este caso absorben este tipo de merenderos? Gracias, Pablo.